Simón, me tomé la ardua molestia de hacer una encuesta en Twitter para este podcast. Y le pregunté a la gente lo siguiente, les pregunté si alguna vez han dicho que si gana X o Y candidatos se van a ir del país, justamente lo que estamos discutiendo hoy. Y las cifras me parecieron muy interesantes. El 50% de los que respondieron, respondieron que no, que nunca lo han dicho. El 32% dijo que sí y el 18% dijo que lo ha pensado. Ok. Esto es, hasta la fecha teníamos 2.576 votos. Como yo soy un poco tonta con Twitter, la encuesta sigue abierta, entonces probablemente no sea la final. Pero bueno, por ahora esos son los datos que tenemos. Me parece muy interesante que en realidad la respuesta está un poco dividida técnicamente en dos. O sea, tenemos un 50% que dice que nunca han dicho eso y un 48% que han dicho que sí o que lo han pensado. Y lo divido como, o sea, los pongo en esa categoría porque es importante tanto que lo estemos diciendo como que lo estemos pensando. Claro. Y de esa encuesta surgieron unos tweets que necesito replicar en este podcast porque creo que es un sabiduría popular muy fuerte. Ok. Arroba José Alirio Rojas nos contestó, por una razón soy pobre así que ni pienso en eso. Yo no me gustaría reír de eso. Sí, nos tenemos que reír. Arroba o Pulgari nos dijo, si gana Petro me largo para Narnia. Y la que me parece la más sabia de todas fue la de Juan C. Floreant que dijo, mi voto es por Duque. Si gana Petro toca seguir trabajando porque ninguno nos va a llevar al paraíso. Creo que eso resume un poco la idea de que no podemos esperar quizás a un salvador de parte de un candidato. Que podría salir mal en este podcast. Simón, creo que para mí esta pregunta no aplica necesariamente porque como habrán notado los turistas y los oyentes de este podcast, pues yo no soy de Colombia. Yo nací en Argentina y de hecho ya me fui de un país dos veces. Pero te quiero hacer una pregunta bien directa y por favor no nos mientas a nosotros, tus oyentes. Está bien. ¿Alguna vez quisiste irte de Colombia? Que si he querido irme de Colombia, sí, varias veces me lo he pensado. ¿Por qué? E inclusive por razones políticas también lo he pensado. En algún punto cuando fue la disputa entre Santos y Mocos y cuando vi que Santos iba a ganar, yo estaba bastante firme en decir que me iba a ir del país porque creía que todo se iba a ir a muy lejos. Se debía ir a lugares inhóspitos. Exactamente. Y resulta que después, no, pues el país siguió igual. Entonces, por suerte no me fui del país o no sé. No sé si me hubiera ido igual. Tú sabías una frase muy interesante de Simón Bolívar en una carta que se escribió con un coronel de yo no sé dónde, que decía, y eso fue ya como a lo último, cuando ya Simón Bolívar casi que estaba agonizando, y decía que lo mejor que se podía hacer de las Américas era emigrar. Entonces, creo que este es un pensamiento... Gran patrío del tipo, ¿eh? Es decir, no es solo las nuevas generaciones las que están diciendo como nos vamos del país y gana Petro, nos vamos del país y gana Duque, nos vamos del país y gana Niñiñi. No, sino creo que eso es algo que viene de tiempo atrás y que la situación política en general de América Latina ha llevado a que sea un pueblo de emigrantes, ¿no? Bueno, Simón, y ya que va a terminar la gobernación de Santos y pues que saliste intacto de ella, aparentemente, cuéntame qué pensabas en ese momento antes de que ganara Santos como para decir que te querías ir del país, que era lo que no iba a funcionar para ti, pues cuando conocías sus propuestas, etc., como para decir, oigan, de verdad me voy a ir de Colombia porque esto no va a funcionar. Bueno, básicamente es que creía que iba a continuar un gobierno como el de Uribe y la verdad eso me generaba bastante pavor y pues no estaba para nada de acuerdo y además veía en Mocos como una opción distinta, diferente y basada un poco más como en la educación de verdad, como la manera de generar desarrollo en el país y de generar mayor igualdad social, ¿no? Entonces pensar pues como en este neoliberal que iba a llegar al gobierno, lo veía como los gringos nos van a invadir y cosas así por el estilo. Ajá, exactamente. Sin embargo, pues uno se da cuenta que no, que la vida sigue igual, sigue todo andando, que no se acaba el mundo, que es un candidato distinto con unas ideas diferentes y pues que igual creo que de una u otra forma estamos en una democracia que medianamente funciona y ese medianamente hace que por lo menos no estemos cerca, pienso yo, de como de una dictadura o algo así por el estilo. No sé, una vez hablaba con un taxista y que me decía eso, que me decía como pues ya estoy mamado de las elecciones y al final, cual sea el que gane, pues yo voy a tener que seguir manejando mi taxi y seguir luchando por mi vida y todo seguirá igual. Entonces también yo creo que creo eso, creo que las cosas no van a cambiar mucho, sea quien sea el que quede como próximo presidente. Te entiendo. Puede que muchos de nosotros sigamos manejando nuestro propio taxi, como tú dices, pero también creo que a veces hablamos de una posición supremamente privilegiada y decimos que hay cosas que para nosotros no van a cambiar, evidentemente, pero hay otras personas que si tienen mucho miedo, sea fundamentado o no, de que llegue cierto candidato y pues le cambie la vida completamente. De hecho ya recibimos un par de testimonios, uno que habla sobre la posibilidad de que gane Duque y el miedo que eso implica para esa persona y otro que habla sobre la posibilidad de que gane Petro y lo que implica para esa persona. Y también tenemos un testimonio de un colombiano que se fue hace ya un par de años del país y que cuenta cuál fue su postura política para irse del país, que no tuvo que ver tanto con el candidato que ganara en cierto momento, sino con la situación política e ideológica de Colombia que no permitía que se desarrollara un estilo de vida particular para él. Y quizás eso es lo que me parece más interesante de este tipo de miedos que en nuestras actualizaciones de Twitter y en el mar de redes sociales y conversaciones bastante tontas que a veces tenemos con la gente vivimos todo el tiempo y es que más allá de que la gente sea súper radical y empiece a hablar de polarización y todo el tema, empiezan a radicalizarse dentro de sus propias vidas también a decir bueno, sí, es que efectivamente estoy completamente seguro de que este tipo, pues este candidato va a afectar mi calidad de vida y por lo tanto voy a buscar opciones fuera del país. Entonces, pregunta uno, Alejandro, eso estuvo fácil. Yo no veo la política del país como un programa, como este candidato creó un programa de gobierno y lo siguió, no, sino que lo veo más, pues eso, pero en conjunto más con la ideología que representa. Tú te das cuenta que Colombia es un país violento, no solo a nivel físico, o sea, no es que todos los días veamos noticias en la televisión, sino que ya normalizamos que la violencia psicológica, la violencia emocional, la violencia, bueno, y la física obviamente, ya es parte de nuestra normalidad. Eso nos da a entender que el proyecto que yo pues tengo, al menos ya desde mi punto de vista personal, que la prevención de enfermedades físicas mediante trabajos y terapias físicas y mentales, no tiene mucha cabida en un país donde la cultura ha dado muestras de que no tiene interés en eso. Para nosotros es normal que cada seis meses un hospital esté en ruina, en cualquier parte del Colombia, y no pasa nada. Pero los escándalos que salen por los temas relacionados con las FARC, con los paramilitares, eso sí despierta mucha indignación. Entonces, somos una cultura que se acostumbró más a la guerra, que a la paz o que a la salud. Entonces, eso es lo que me ha movido mucho a estar afuera, y mantenerme afuera. Además, hay como, no sé, una nota más adelantico. Eso no significa que más adelante, en unos años, no me planteé la idea de volver, pero por ahora no veo, digamos, cabida a un proyecto como el mío, un proyecto de salud de tal, en una comunidad que busca primero la guerra, antes que la ciencia, la educación o la salud. Te pregunto, ¿tú piensas que esa actitud es para infundirle miedo a los demás, o es por un miedo genuino? Yo creo que es un miedo... Bueno, es que hablar de eso en generalidad, en general, digamos, como generalizando a todos, pues me parece que es complejo, ¿no? Porque si vemos inclusive los mismos casos que tenemos acá, que ahora vamos a escuchar los testimonios, pues hay una chica que es de Venezuela y que salió de Venezuela por el gobierno. Sí. Sí, entonces digamos, como que es un miedo de una otra forma, me parece a mí que está justificado, porque ella ya ha vivido una situación compleja y de una u otra forma ella lo relaciona con lo que está pasando ahora en Colombia. Claro. Entonces, creo que eso también es algo como muy personal de cada quien, y creo que, por ejemplo, en lo que yo decía, pues puede que... Yo creo que ahora no va a pasar nada como demasiado grande que va a cambiar como la vida de todos los colombianos necesariamente, o sea, con esto estoy diciendo es que no creo que vaya a llegar un gobierno fascista a arrasar con todo el mundo o que esta vaina se vaya a volver como Venezuela, ¿sí? Sí. Entonces, por eso, digamos, como mi temor no es tan... Digamos, no siento un gran temor al respecto. Creo que todo va a seguir igual, ¿sí? Entiendo. Que eso no significa que yo quiera que esto cambie, por eso yo voy a votar por la persona que yo creo que va a generar algún tipo de cambio, pero bueno. Sí. Pero sí creo que hay mucha gente que, digamos, vive otro tipo de situaciones y que en verdad sí le tienen como pavor a lo que pueda pasar y creen que en el exterior van a encontrar como mejores posibilidades o por lo menos no una situación como la que puede pasar acá en Colombia. Bueno, mi nombre, puedes dejar, mi nombre es Miriam. El problema básicamente que les quería contar es que, pues sí, como venezolana, yo tengo casi ocho años viviendo en Colombia, yo me fui en una situación en la que Venezuela todavía no se percibía el problema en que iba a descansar toda esta mala administración y mal manejo que tenía el país en ese momento porque, pues, vivíamos un boom petrolero y se podía ver el dinero en todos lados. Pero, pues, digamos que en ese momento, pues, gracias a Dios tuve, pues, una muy buena sociedad por parte de mi familia en la que, pues, nos dimos cuenta que, pues, obviamente estaban, pues, nos estaban mostrando bien el país y que en algún momento esa bonanza, esa bonanza, perdón, iba a terminar. Bueno, cuando me fui, me fui en un momento muy bueno porque, pues, tenía los medios para poder salir del país, yo creo que si no hubiese tomado esa decisión en ese momento, no hubiese podido salir de Venezuela, no hubiese tenido los medios para poder hacerlo. ¿Qué pasaría si gana, por ejemplo, un candidato como Gustavo Petro? Obviamente nosotros tenemos un gran miedo, ¿sí?, a volver a vivir o a volver a presenciar un gobierno de, digamos que, de una persona o de un candidato que sea tan afecto al oficialismo venezolano y, pues, a mí la verdad es que no me genera ninguna confianza, a pesar de que él ahora, o sea, que hace como una o dos semanas haya sido el momento en que él por fin condena la dictadura, hace Maduro y hace un año, pues, no se atrevía a condenarla y hace dos años se atrevía a decir que, pues, se declaraba un admirador de Chávez y eso todos lo sabemos. La consecuencia de que gana el centro es que, pues, yo planearía otra vez mi salida de otro país, pues, obviamente, si no me quedé luchando en Venezuela, me encantaría seguir luchando acá, pero, pues, digamos que es bastante difícil tratar de convencer a las personas cuando uno ve que, que de pronto lo tienen que vivir por experiencia propia. Y, pues, bueno, pues, ojalá, ojalá que sea diferente, ¿no?, que no sea lo que todo, bueno, no lo que todo, sino lo que, como venezolana, uno tiene miedo. Hola, mi nombre es Luisa, yo soy una mujer de 25 años y trabajo en toda la parte de acompañamiento de procesos comunitarios dentro del marco del post-conflicto. Pues, post-conflicto no, digamos, más bien, post-acuerdo. Dado el caso que llegue el señor Iván Duque a la presidencia, él reiteradas veces ha afirmado que él no va a apoyar lo que está dentro del acuerdo de paz de La Habana que se firmó con el partido político de las FARC. Entonces, ¿qué pasa con todas las personas que estamos, que no somos parte de FARC, que no queremos ser parte del partido, pero que trabajamos en procesos sociales, comunitarios, en las zonas que han sido afectadas por el conflicto armado y que todavía son afectadas por el conflicto armado, porque puede que esta guerrilla se desarmó, pero sigue habiendo ELN, hay paramilitarismo, están las autodefensas gaitanistas, está el clan del Golfo, están los urabeños. Estas personas todavía existen y estas personas en los territorios todavía tienen un control. ¿Qué va a pasar en un estado donde nosotros hablamos de enfoque de derechos, enfoque de género, enfoque diferencial, cuando nuestro ministro de educación o de defensa sea una persona que piensa que la homosexualidad es una enfermedad? ¿Qué va a pasar con los niños homosexuales en los colegios, con las niñas que también son homosexuales? ¿Qué va a pasar con los indígenas que no profesan una religión católica y que están todavía en la lucha por recuperar lo poco que todavía conservan de su cultura? ¿Qué va a pasar con las personas que trabajamos en ese tipo de cosas? A mí me preocupa que la gente esté diciendo ese tipo de cosas sin siquiera estar considerando las posibilidades que pueden tener en otros países. Porque una cosa es migrar a un país con unas oportunidades súper fijas, por ejemplo, irse a estudiar, irse a pasar una temporada, pues la temporada que sea necesaria con una familia que esté en el exterior, irse a aplicar un trabajo, conseguir becas, etcétera. Pues hablo como de situaciones institucionales que te apoyan para que tú te vayas. Y otra cosa es migraciones un poco más forzadas, y estoy usando la palabra un poco irresponsablemente porque... O sea, me refiero tanto a que el Estado de alguna manera te obligue a irte como a que tú por la situación en la que te pone el Estado te obligues a irte, casi que a exiliarte. Entonces me parece que la gente es supremamente irresponsable y tonta al decir que, ah, si gana, y ahora sí lo voy a decir, si gana Petro me voy a ir del país porque no sé qué y no sé cuá, cuando la verdad es que probablemente se van a quedar acá haciéndole frente al candidato. O sea, es puro show. Es puro show y, de hecho, lo que hace es seguir infundiendo un miedo constantemente por propuestas que ni siquiera están considerando del candidato por el cual están infundiendo el miedo. Y con eso viene otra pregunta que me parece bien interesante y que creo que en estas elecciones se está viendo de forma muy rampante, sobre todo en redes sociales. Y es, ¿qué tan cobarde es una persona que dice eso en vez de quedarse en su país a ejercer su derecho ciudadano a ejercer una resistencia? Porque si está hablando a partir de que no tiene muy claro qué es lo que el candidato va a proponer y cómo lo va a proponer. Porque el problema es que el candidato ni siquiera ha subido al poder, ¿sí? Y a partir de eso, ¿por qué más bien no le trata de hacer como una especie de veeduría ciudadana en vez de simplemente salir corriendo y decir yo no me voy a aguantar este contexto cuando ni siquiera tienes pruebas de que eso va a ser así? ¿Sí me entiendes? Creo que en realidad un poco la pregunta, pero tampoco me parece muy simple explicarla. No, 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 sí, no es sencilla la pregunta, pero pues creo que, creo que me perdí. Fallas técnicas, espere por favor. Yo también, tenemos una pausa activa. No, mentira, retomemos. Fallas técnicas, espere por favor. La pregunta es si un ciudadano en vez de estar diciendo... O sea, si eso es cobardía y que se debería quedar como acá a decir como no, entonces voy a hacer oposición. O sea, pregunto si es cobardía siempre y cuando esa persona no esté directamente amenazada por una situación particular que la obligue a irse del país, sino que simplemente está considerando un contexto que todavía ni siquiera se ha empezado a demostrar y que esté por ahí diciendo todo el tiempo a sus amigos, personas con las que esté debatiendo, etc., que se va a ir del país por un miedo que ni siquiera ha podido confirmar, ¿sí me entiendes? Sí, sí, sí. Sí te entiendo. Claro, yo creo que no, porque por un lado eso también forma parte como de las libertades de cada quien y si uno se quiere largar porque algo no le gusta, pues hágalo, pues ya está bien. Claro. Pero por otro lado yo lo que veo en ese tipo de situaciones es que hay una falta de fe, digamos, en el sentido de que si llega un gobierno en específico y uno no cree en ese gobierno y uno ve que las cosas se están haciendo mal, por así decirlo, generalmente la gente no ve posibilidades de generar un cambio o de generar una contraposición, ¿sí? Te entiendo. Entonces no hay como una esperanza en el sentido de que dicen, ya llegó este, se fregó todo, ¿sí? Claro. Y no hay forma de cambiarlo y yo como un simple ciudadano de a pie que todos los días tiene que estar buscando con qué salir adelante, pues como voy a generar un cambio, mejor me voy y busco opciones de vida en un país en el que de pronto las cosas funcionen mejor. Entonces creo que, creo que no es en sí, digamos, como cobardía, sino también es ser un poco como comprender la situación de la gente del día a día, ¿no? O sea, ¿la situación del día a día te refieres a qué? En que estamos en una sociedad como salvaje, desmesurada, en la que todos los días uno tiene que estar como arañando para poder lograr salir adelante y uno tiene que estar luchando constantemente por tener una vida medianamente digna en un país en el que la desigualdad social, pues, es una realidad y es el tercer país con mayor desigualdad en el mundo, es decir, esto no es fácil. Claro. Y para mucha gente vivir en Colombia no es fácil, entonces tener que decir, pues, como tengo que adaptarme a lo que un presidente diga o irme del país, pues, si en otro país se encuentran mejores posibilidades, yo sí diría como váyase. No, totalmente, o sea, estoy totalmente de acuerdo con la valoración que haces. Yo lo que quisiera añadir ahí es que es importante evaluar cómo se va a afectar tu calidad de vida si cierto partido político se toma, digo, se toma el poder como si estuviéramos en una especie de golpe de estado violentísimo, pero quiero decir, pues, que se empieza a acaparar muchas áreas de tu vida. Yo siento que eso se ve sobre todo reflejado en las minorías sociales, como por ejemplo en las minorías sexuales, en las minorías étnicas, etcétera, pero todos nos tenemos que tomar el trabajo muy consciente de evaluar cómo ciertas propuestas nos van a afectar a nosotros y si efectivamente esa es razón suficiente para poder ir a ejercer nuestra calidad de vida en otra parte o si efectivamente desde aquí podríamos tener la oportunidad de cambiar ese panorama tanto para nosotros como para los demás. Pero es un problema gravísimo cuando esa persona no está consciente de por qué está diciendo esas cosas y qué efecto puede tener otras personas. Para eso consultamos a un politólogo que vive en el exterior, un politólogo colombiano que se llama Javier Ulloa, pues, que ha tratado mucho estos temas de migración por razones políticas y nos va a dar algunas explicaciones respecto a, pues, por qué la gente migra y cuáles son sus perspectivas de estas frases de cajón que usamos en Colombia para expresar nuestro descontento con los candidatos. ¿Cómo él me voy a ir del país si gana X o Y candidato? Me llamo Javier Urrea, soy politólogo colombiano, vivo en el exterior hace más de una década, soy bloquero, activista digital y trabajo en temas relacionados con gobierno, paz, democracia digital y ciberciudadanía. Yo creo que la gente que dice que se va del país porque va a quedar electo uno u otro candidato lo dice por ignorancia. En primer lugar porque la migración, las causas de la migración no se dan porque llegue uno u otro presidente al poder. Las causas de la migración se dan porque uno tiene que salvaguardar su vida, su integridad y eso es una migración forzosa o se dan porque las personas quieren buscar una mejor calidad de vida por fuera del territorio o se dan porque quieren generar un intercambio cultural o académico o profesional por fuera del país o se dan porque se quiere reagrupar con familiares que están viviendo en el exterior. Entonces, es un sofisma de distracción llegar a pensar y decir que uno se va del país porque queda determinado candidato en la presidencia de la República de Colombia. Lo que sí sucede, creo yo, es que en medio del delirio electoral produce muchos réditos electorales infundar el miedo. Y realmente se ha hecho una gran estrategia política para meterle miedo a la gente y hacer pensar que si llega determinado candidato a Colombia se va a volver como Venezuela o como Nicaragua o como Bolivia. Y resulta que es un espejismo barato porque las condiciones, la institucionalidad colombiana, el comportamiento de su economía, el comportamiento de su oposición es muy distinta a la de esos diversos países a los cuales lo quieren asemejar cuando llegue un candidato, por ejemplo, que pertenezca al espectro del centro izquierdo o del izquierdo. A todos nuestros fanáticos y a todos nuestros seguidores le damos todas las gracias del mundo porque ya estamos pasando las 9.000 reproducciones en este podcast tan tonto que ustedes escuchan todo el tiempo y en el que solamente hablamos bobadas pero que esperemos que realmente les ayude en algo. Gracias por perder el tiempo con nosotros. Es muy importante para nosotros, realmente. Si quieren mandarnos sus historias de vida, anécdotas y problemas que están teniendo todos los días y que quieren compartir con los demás, nos pueden escribir un correo a especialesmultimedia.com Ahí nos pueden contar brevemente cuál es la anécdota de la que quieren hablar y nosotros nos vamos a poner en contacto con ustedes para que nos puedan hacer llegar mensajes de voz para que aparezcan en este podcast. Además, si quieren comentar sobre lo malo que es este podcast, lo bueno, qué podríamos mejorar y cualquier otro comentario que tengan sobre las historias que estamos compartiendo lo pueden hacer a través de las redes sociales con el hashtag que podría salir malo.